Oficialmente, este es formalmente el torneo de primera división, que el mismo se denomina Luis César Pira, en homenaje y distinción a quien fue elegido presidente de la Liga en la década del 70. Persona que por su gran colaboración, la labor desarrollaba también su gran dedicación al progreso e impulsor del fútbol metanense. Fue designado posteriormente presidente honorario de la Liga Metanense del Fútbol. También contamos el día de hoy en este acto inaugural al señor Jaime Puro, miembro del órgano y fiscalización y secretario del Club Libertad, al doctor Javier Pérez, asesor de Liga de la Liga Metanense del Fútbol, al señor presidente de la Liga Metanense del Fútbol, el doctor Federico Delgado. También tenemos al órgano del miembro de fiscalización, al señor Marcelo Míngelo, al señor Fijic, dirigente del club y instituto tráfico, al presidente del club 8 de la Liga Metanense del Fútbol, al señor profesor Toconaz, Juan José. Vamos a invitar en este presente acto a la señora Verena Cabrera, Freddy Vera y Luis Vera. A continuación, lo ponemos de pie y vamos a instalar el himno nacional argentino. A la señora Verena, el taller de la Liga Metanense del Fútbol, con la señora Verena, a la señora Verena, y al señor dietro y la señora Verena, y al señor competaakan, No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.